El poeta Rigoberto López Pérez nació el 13 de mayo de 1929 en el Departamento de León. Publicó poemas que expresaban su indeclinable entrega a las ideas y deseos de libertad del pueblo nicaragüense ante la indiscriminada represión que la dictadura militar somocista imponía en contra de las familias nicaragüenses. En 1946, a sus 17 años de edad, en su poema Confesión de un Soldado, escribió Es Nicaragua mi patria querida, es Nicaragua mi gran nación, es por ella que sangra mi herida, que sangra la herida de mi corazón. Por ti seguiría peleando, defendiéndola de ciudad en ciudad, hasta ver en tu cielo brillando, brillando el sol de la libertad. En 1950, viajó a las repúblicas de El Salvador, Panamá y los Estados Unidos Mexicanos, donde se relacionó con exiliados nicaragüenses opositores a la dictadura militar somocista e intelectuales de la época, consolidando sus ideales y principios patrióticos. En 1956, regresó a Nicaragua con el objetivo de luchar contra la dictadura militar somocista. El 21 de septiembre de 1956, en la Casa del Obrero en la Ciudad de León, el poeta Rigoberto López Pérez ajustició al dictador Anastasio Somoza García en un acto de indiscutible heroísmo. En 1978, en el marco de la lucha armada contra la dictadura militar somocista, se creó el Frente Occidental Rigoberto López Pérez. El 22 de agosto de 1978, el comando guerrillero que tomó por asalto el Palacio Nacional, donde sesionaba el Congreso de la República de Nicaragua, llevaba también su nombre. En 1981, fue declarado héroe nacional por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de la República de Nicaragua, en reconocimiento a su heroica acción. El poeta Rigoberto López Pérez se enfrentó a la impunidad absoluta de la dictadura militar somocista. Su entrega por la libertad de Nicaragua es un ejemplo eterno de amor a la patria. El Ejército de Nicaragua rinde honores a los héroes nacionales. ¡Todo por la patria!